Si el nombre le cae a alguien que usted conoce es pura coincidencia porque le prometo que los nombres no son los nombres de las personas a los que esto le pasó, pero es un evento tan común que pues a lo mejor el nombre le cae. Se llama El muerto a lo bueno. Comienzo por compartir mi confusión puesto que nunca he entendido el porqué de las infidelidades. Tampoco pretendo moverme al negocio de hacer perfiles psicológicos. Resulta que en mi faceta de prestarle mis atentos oídos a la humanidad me he enterado de un sinfín de engaños. Aunque me quedo calladita, son circunstancias que me duelen como si fuese yo la engañada. Sin embargo, peor fuera que me enterase por boca de otro que el que me comparte su propia canallada. La sorpresa más reciente me la llevé cuando una conocida con apariencia de mosca muerta me contó cómo decidió terminar con su desacertado compromiso. Decidió no casarse cuando conoció a un distinguido playboy cayendo rendida ante sus repetivas babosadas, dejando plantado a su flamante prometida. Con sortija y todo. No juzgo, solo observo. Reflexionando sobre estas canalladas y sus razones estaba yo cuando una de mis grandes amores me llamó para cancelar el almuerzo que teníamos pautado para ese día por tener que ir a socorrer a Sara. Aprovechó para contarme cómo su amiga había quedado viuda inesperadamente. Me explicaba cómo el ya difunto había estado esperando por un órgano vital de esos que escasean sin lograr que el órgano llegase antes que la muerte a llevarse. El encopetado matrimonio era la envidia de la comunidad ya que era uno perfecto, además de contar con riqueza monetaria de la bien ganada. En fin, era la imagen viva y a todo color de una familia sonriendo para el fotógrafo especialista en postales navideñas. De más está explicar que no volvía a ver a Graciela toda esa semana. Luego de la impresión inicial de la inesperada partida de José al otro mundo, Graciela tuvo que apoyar a Sara en su nueva faceta de viuda. Se entregó a la compañía de la recién estrenada viuda durante las exequias y demás complicaciones financieras que la inesperada partida de José había traído a la energética vida de la ahora atractiva viuda. Sara despidió a José con el recato que siempre la caracterizó y aunque en fechas posteriores no faltaron acercamientos del usual depredador de fortunas, ésta se mantuvo firme en sus principios, estocada en la rutina diaria que su negocio y sus hijos dictaban. El calendario corría implacable y Sara mantuvo la urna con las cenizas de José en la sala de la casa, esperando el momento oportuno de reunir la familia y hacerle una ceremonia para disponer dignamente de aquellos restos que yacían indefinidamente en la sala de la misma casa donde el espíritu de José abandonó el cuerpo enfermo cansado ya de batallar por mantenerse vivo. Pasaron varios meses antes de que Sara fuera descubriendo los engaños e infidelidades de José, quien durante años había sostenido una doble vida manteniendo un fogoso romance con la misma secretaria que ahora le dificultaba la vida a Sara. Mientras disponía de las pertenencias de José, Sara descubría un engaño tras otro. Cada vez que Sara descubrió una mentira nueva, sentía que un cuchillo le perforaba el alma. Según aumentaba la lista de canalladas, el dolor inicial iba borrándosele del corazón mientras la ira le iba invadiendo el cerebro. La ira le fue despejando la confusión que inicialmente le impedía razonar y decidió apresurar la ceremonia de las cenizas para desprenderse de la pesadez espiritual que tener aquella urna todavía en casa le causaba. Sara llamó a Graciela y le pidió que le acompañara a darle a José su merecida sepultura. Graciela se sorprendió al ver que Sara no había convocado a los hijos y demás familiares para la ceremonia de sepultura. Solo Graciela y María, la secretaria presenciaron tal despedida, fueron al patio de la gran mansión campestre y pronto descubrieron que Sara había contratado con antelación un servicio de plomería para que retirase el sello del pozo séptico, cuya oscura cavidad yacía hambrienta. Con una profunda panza en el semblante y ante las miradas atónitas de Graciela y María, Sara derramó cuidadosamente las cenizas de José, aquellas mismas cenizas que había hasta ese momento estado atrapadas en la costosa urna que el servicio de cremación le había entregado a la sufrida viuda sobre el borde del pozo muro mientras gritaba, ¡La mierda se deposita toda junta! Eso era. Nada, cuídense mucho y por favor quédense en casa. ¿Está bien? Bye. ¡Gracias!